¡Suscríbete! Entonces, el día de hoy, justamente para hablar un poquito de juventud y planes y proyectos que vienen por ahí, tenemos al viceministro del área técnica y planificación, Vicente Luis, del Ministerio de la Juventud. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por la invitación y gracias por tener en nuestro espacio. Hoy hemos venido precisamente a hablar de premios, no que de proyectos de premios. Eso fue lo que a ti te dijeron, Padraete. Pero eso no es lo que nosotros vamos a hablar aquí. ¡Cállate en un gancho! ¡Haz caído en un gancho! Hacete una pequeña corrección. ¿Cuál, cuál, cuál? Que jóvenes son las personas, según la ley 4900, que tienen entre 15 y 35 años. ¡Uy, me quedan muchas! ¡A mí me falta! Creo que todos están bajo el manto de ser jóvenes. ¡Qué bueno que tú lo dices! Porque íbamos a preguntarte justamente cuál es el rango de edad que ustedes contemplan como ministerio de que son jóvenes. Bueno, sí, como te decía, la ley 4900 contempla específicamente a los jóvenes como la persona que está entre 15 y 35 años. Claro, está dentro de esa amplitud de edades. Se encuentran jóvenes diferenciados. Por eso es que nosotros le llamamos juventudes. Porque los intereses, por ejemplo, de la persona de 15 a 20 años no son los intereses de la 30 y 35. No, obviamente. Obviamente. Y por eso hay todo ese cúmulo de diferenciación entre el espacio etario. ¿Y cómo ya podemos llamar entonces a lo de 35 a aproximadamente 50? Mi amor, si ya cruzaron de ahí, son personas adultas. ¡No, no, no! Nuestro ministro... Bueno, hay una particularidad. Hay una parte de los jóvenes que son jóvenes adultos, que son precisamente a los 30 o 35 años. Pero nuestro ministro, Rafael Félix, que donde quiera que esté un saludo para él. Que antes de que lo pusieran en el ministerio, él venía aquí. Después que lo pusieron ahí, jamás ha vuelto. ¿No? ¿Él no ha vuelto? Sí, sí. Hay que tener mucho trabajo. Es que tú no lo has invitado. Pero a la persona mayor de 35 años le dice, persona con juventud acumulada. Ok. Me parece muy interesante. Para los que vamos caminando ya en ese rango de jóvenes adultos, de 30 a 35, me gustaría saber, ¿cuáles proyectos tienen ustedes para ellos? Bueno, el Ministerio de la Juventud, desde que de su formación, o más bien, yo digo de su formación, pero desde que nosotros llegamos, desde 2020, tiene una agenda de proyectos específicamente para eso, para la redundancia, especificando la diferenciación de edades que hay dentro de la juventud. Por ejemplo, becas, ahora hay un proyecto de becas, de proyectos de apoyo educativo, que es muy bueno para los jóvenes que están tratando de volver a la universidad, que por alguna forma lo dejaron, y ese tipo de cosas. Pero también están ecojuventudes, programas para niñas o mujeres que quieren ir a estudiar ciencia, como la beca Ideliza Bonelli, que es una beca específicamente para las niñas que se dedican a las materias STEM, y unos otros cuantos más. Además de las becas y de la formación, ¿qué hace el Ministerio de la Juventud? Porque hay muchas personas que dicen, ¿para qué otro ministerio que dé becas si tenemos la MESIS, si tenemos el Ministerio de Educación, si quieren dar algunas becas especiales para mujeres, tenemos el Ministerio de la Mujer, o que la gente dice esos comentarios. ¿Para qué un Ministerio de la Juventud? Sí, a mí, siempre que me hacen esa pregunta, digo, esa es la pregunta más fácil de contestar. ¡Qué bueno! Sí, esa es la pregunta más fácil de contestar. Imagínate que el Ministerio, y yo siempre lo hago con un ejemplo, mi vocación de profesor, soy profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, me hace siempre tener que hablar con ejemplos. Entonces, yo digo siempre, imagínate que el Ministerio de la Juventud no haga más nada, nada. Solamente el hecho de tener una persona sentada en la mesa de las decisiones políticas de República Dominicana, de políticas públicas de la República Dominicana, representando a los jóvenes, es ya una función bien grande para el Ministerio de la Juventud. Y eso es lo que hace el Ministerio de la Juventud. Darle a los jóvenes una mesa, una representación, una silla, en la mesa de decisiones políticas, donde se hace el presupuesto, donde se discuten las políticas públicas del país. El Ministerio de la Juventud no puede acaparar todo, como ustedes bien dicen, quizás nosotros tenemos funciones que son transversales a otras propias del gobierno. Y es por eso que lo que nosotros hacemos es promocionar ese tipo de asuntos. Por ejemplo, los proyectos de nosotros todos tienen que ver con otro ministerio. Como palanca con otros ministerios. No solamente nosotros damos becas, sino que las becas van de la mano con el Sistema Nacional de Becas, que está el MESID, que están otras instituciones, por decirte algo. Vicente, eres del área técnica y de planificación. Específicamente, ¿qué hace esa área para representar en cuanto a los jóvenes? Es la planificación de toda la política pública que tiene que ver con juventud. Por ejemplo, nosotros tenemos una unidad que se llama la Unidad Técnica de Estudios sobre Juventud, donde hacemos estudios sobre cómo van los jóvenes, por ejemplo, en el mercado laboral. Tenemos un banco de datos, creo. Me enorgullece decir que es uno de los bancos de datos sobre juventud más grandes de la región. Y que ustedes pueden acceder a través de la UES o el Ministerio de la Juventud, que se llama Unidad de Estudios sobre Juventud. Ok, excelente. En cuanto a lo que estabas mencionando anteriormente sobre la definición de que ustedes también trabajan en colaboración con otros ministerios. Cuando hablamos del Ministerio de la Juventud, ¿no hay planes o proyectos que vayan directamente a los sectores para que el joven, que quizá no esté estudiando, que quizá no esté trabajando, pueda buscar el mecanismo de hacer algo como joven? Claro, claro. Hace unos meses se lanzó Mi Barrio Tiene Talento, que es precisamente yendo al barrio. ¿Del Ministerio de la Juventud? Sí, del Ministerio de la Juventud yendo al barrio para buscar esos jóvenes que tienen talento en algún aspecto cultural o en algún aspecto deportivo y apoyarlos en su camino. Pero también, no solamente juventud, porque jóvenes, quiero que estemos claros con eso, no es solamente el Ministerio de la Juventud. Yo siempre digo, y estoy orgulloso de decir, que hoy por hoy nosotros podemos decir que elevamos el gasto social en juventud del gobierno en un 70%. Lo encontramos en 100.000 en 2019, no hablamos de 2020, porque en 2020 los gastos sociales se dispararon todavía. Entonces, en el 2021 ya pasábamos de 170.000 millones. Este gobierno pasó a más de 170.000 millones de inversión en la juventud. Gasto social solamente. Entonces, fruto de ese gasto social hay aspectos como, programas como 1424, que es un programa que precisamente ataca a algo que adolecemos en el país, que es los ninis, que lo encontramos en más de un 20% de los jóvenes con características de ninis y hoy estamos luchando para bajarlo. Infotep es un programa que impulsa y impacta directamente a la juventud. Encontramos dos planteles a nivel nacional y ya van por más de 30, por decirle algo. Y así sucesivamente. O sea, que en materia de gobierno, la juventud no es solamente el Ministerio de la Juventud. Una aclaración, un paréntesis. Y es que, para las personas que no tengan conocimiento, Nini es un joven que ni estudia, ni trabaja. No lo sabía cuando me choqué con el término. Y me excuso, y me excuso porque la nomenclatura moderna no se trata de Nini, porque Nini es como culpando al joven de que ni trabaja ni estudia, sino sin oportunidades y sin competencias. Y eso es lo que estamos tratando de. Pero el tema del Nini, vi una información no hace tanto de que está muy elevado. Hay una estadística que está muy alta en cuanto a eso. Sí, bueno, es la característica estructural de la economía, precisamente. Nosotros tenemos una economía con un 56% de informalidad, ¿verdad? Entonces, esa informalidad que también ha descendido en nuestra... No quiero parecer que estoy teniendo un proselitismo, pero esos son los números. Y a mí me gustan mucho los números, y de los números hablamos. También ha descendido. Es precisamente lo que impacta en que haya jóvenes de esa parte. Uno de los aspectos que impacta, no el único, pero uno de los aspectos que impacta en eso. Yo quiero que tú me digas qué ha pasado con las casas de la juventud. ¿Por qué? Voy a mencionar dos lugares en específico. En Pedrobrán, la casa de la juventud, bien gracia, está el plantel, pero tiene años, que no se utiliza. Y, recientemente, me di cuenta que también en Azua está en la misma situación. ¿Qué pasó con la casa de la juventud, que estaba colocada en distintos municipios? Yo creo que lo de Azua funciona. Los muchachos de Azua son muy buenos en administrando eso. Quizás adolecemos de algunos aspectos de recursos. De recursos, el Ministerio de la Juventud, a pesar de su gran rango etario, uno de los ministerios con... No, no, uno no, me equivocaba, uno no. El ministerio con el menor presupuesto... Ah, no, 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 no era una cultura. Porque ahí nos están cortando a cada rato nosotros. Bueno, pero ya... Ok, volviendo. Sí. Claro. Pero nosotros somos un ministerio pequeño en ese aspecto. Ya. Y hay veces que los recortes hacen que algunos programas sean recortados y se dirijan hacia otros, que generen mayor impacto en la población joven, ¿sabes? Bueno, el tema del premio también, premio nacional de la juventud. Antes de que entraba el premio, mira, antes, cuando yo era más joven, yo quería participar en el premio. Pero me hacía la encarga. No, 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 es que ya no quiero. Es que ya no puedo. No, no, yo puedo. Yo voy a sacar mi cédula. Póngala aquí. No, mira, te pedían, no fue en la gestión de ustedes, te pedían hasta el acta de nacimiento de tu abuela. Que si de qué sé yo, cuántas instituciones que firmaran, que esto, que aquello. Para participar. Ahora, sí, era un proceso larguísimo. Ahora, háblame, ¿cuál es el proceso? Ahora, para el joven que esté escuchando o la mamá que esté escuchando y entiende que su hijo aporta a la sociedad y tiene talento, ¿puede ser postulado para ser evaluado en el premio nacional de la juventud? Hay dos formas. Primero, la primera es que te puedes postular tú mismo, como bien tú decías, con una serie de reglas y renglones. El premio nacional de la juventud es un premio que está avalado por una ley y la ley tiene un reglamento en el que dice cómo deben, cómo se debe acceder a la postulación y otra que te postule una institución. Ok. En ese sentido, quizá era lo que tú nos decías, pero es bien fácil, son aspectos que tienen que ver sencillamente con tu postulación. O sea, tú no puedes postularte a un premio si tú no dices, por ejemplo, un ensayo, por ejemplo, para ver qué tú sabes del tema o por qué tú mereces el premio en ese renglón. Se compite con otros en la misma provincia. Primero, un aspecto provincial donde las gobernadoras, la sociedad civil, la sociedad comercial de la provincia ya toman la preponderancia porque son los que evalúan ya en conjunto con el ministerio, pero el ministerio ya sin voto y más con voz que con voto y ese tipo de cosas. Hasta que pasan a la nacional, donde también a nivel nacional una serie de instituciones son las que rigen la evaluación. Excelente. Entonces, en general, ya el premio de la juventud. ¿Cuándo es? ¿Dónde me anoto? Vamos por ahí. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Este año está dedicado. Primero vamos a decir, este año, como es de costumbre ya en los últimos tres años, lo dedicamos a un aspecto de la vida de los jóvenes. El primero fue a los jóvenes que nos acompañaron en la pandemia con salud en 2021. El segundo fue a los emprendedores en el 2022 y ahora está dedicado al cambio climático y el medio ambiente. Bien. El premio es el 31 de enero del 2024, pero comienzamos desde ahora ya a postularnos por las distintas categorías. El 31 de enero. Y otra novedad es que va a ser en Santiago. Va a ser en la Ciudad Corazón. Casi siempre se ha hecho, o toda la vida se ha hecho en la capital, pero nos trasladamos al Cibao, a la reina de las 14 provincias del Cibao. Excelente. Y ya que hablamos de juventud, ¿qué está haciendo el ministerio en las redes sociales? Porque los jóvenes no están viendo televisión. No todos. Ni escuchan casi nadie. Espérate, espérate, espérate. Es un crossover. Tengo que discutir. No todos los jóvenes están viendo televisión y no todos los jóvenes están escuchando la radio. La mayoría no está viendo televisión. La mayoría. Pero no es malo. Las redes sociales no... Hay que saber el uso. Es una buena herramienta. Es el uso que tú le das. Es una herramienta de información o de desinformación, como tú lo tomas. Sí, claro. Pero el Ministerio de la Juventud, precisamente donde se ha destacado en estos años, es precisamente en las redes. No sé si viste la interesante campaña que hicimos cuando la pandemia, donde los urbanos tomaron las redes del ministerio y eran lo que hacían los llamados a los jóvenes a los jóvenes que se vacunaran. Pero también en las redes sociales el Ministerio de la Juventud lo toma como una fuente de información de lo que estamos haciendo. Nos pueden visitar en Juventud RD, en Instagram, TikTok, Twitter, que ahora es X, y todas las redes sociales. Es una fuente de información. Bueno, es una fuente de información, pero también cabe destacar que es una gran herramienta también educativa, además de entretenimiento, y que ustedes podrían utilizar para llegarle a esa, como bien dicen, llegarle a esa población, incluso hasta las personas mayores ya están utilizando el TikTok. Sí, sí, sí. Precisamente hay varios cursos que se han dado sobre emprendedurismo y esa educación diferenciada. precisamente por las redes sociales y charlas de psicología y ese tipo de cosas. Como les dije, pueden acceder a nuestras redes sociales y ahí podrán encontrar algo sobre eso. Muchísimas gracias, Vicente, viceministro del Ministerio de la Juventud en el área técnico y planificación. Encantado. Vamos ahora a una pausa comercial. Encantado. 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 Accantado.